Buenas tardes compañeros y bienvenidos de nuevo a mi canal Carduelis Carduelis, mi nombre es Marco Maciel Hoy quiero compartir con vosotros algo que normalmente lo suelo hacer cada año Sí que me he saltado algún año más por descuido que otra cosa Que es hacer la bendición a mi aviario Le llamo la bendición porque dejo el aviario ahí petado de humo Espera, espera, antes de seguir con el tema de hoy Os recuerdo que si aún no estás suscrito no te olvides de suscribir al canal Activa las notificaciones, así estarás siempre al tanto de cuando salga un nuevo vídeo aquí del canal No te olvides de compartir con tus amigos, tus compañeros del hobby Para hacer crecer el canal, que sea un referente en el trato y la preservación de los rigeros y otras aves Que al final de eso se trata Y vámonos al tema Bueno, le llamo la bendición porque el aviario se queda petado de humo, literalmente Como vais a poder ver en unas imágenes que pondré de seguida Vale, entrando ahí en el aviario, en el final del proceso, pues está todo petado de humo Vale, tarda un ratico en desaparecer y normalmente cuando se aplica el aviario, en el final del proceso, pues está todo petado de humo Se suele esperar 15 minutos para que haga su efecto Si me preguntáis la marca del producto, ya sabéis que no voy a entrar en detalles de marcas aquí promocionando a nadie Por los motivos que ya mencioné en otros vídeos, lo que os puedo decir es que lo encontráis muy fácilmente Ya sea en una tienda física o online, es muy fácil encontrar este producto y otros semejantes No hay solo este, yo concretamente me gusta uno en concreto Pero no por ningún motivo más que otro Probé la primera vez, me ha gustado y bueno, sigo con él No soy de cambiar mucho cuando las cosas, la verdad, me funcionan normalmente bien Os daré un poco más de información y llegaréis hasta el producto con todo lo que os diré de seguida El producto es hecho a base de un compuesto 100% natural A base de aceites y hierbas medicinales Que su función es remover o quitar los parásitas del aviario Y también hace la función de desinfectar y limpiar las vías respiratorias de los pájaros Yendo un poco más de detalle, pues elimina lo que son moscas, mosquitos, ácaros, trazas Limpia y desinfecta el trato respiratorio superior y bronquios Y ayuda a quitar el moco en las vías respiratorias superiores Y como dije antes, es un producto 100% natural, muy seguro Eso sí, tenéis que dosificar con suante los metros cúbicos que tiene vuestro aviario Pero bueno, en el producto ya os dice para cuánto sirve cada cosa, para cuántos metros cúbicos Calcular más o menos y lo aplicáis Tampoco hagáis exagerado que todo en exceso no suele ir bien Luego el proceso va un poco con una reacción química Se quema con un fósforo la pastilla Lo dejáis en un recipiente de barro, por ejemplo Y aquello se empieza a quemar y empieza a echar humo Que rápidamente llena todo el aviario Si tenéis ventanas, cerrar las ventanas, puertas, etc Si tenéis extractores de aire, mejor pararlo en aquel momento Y después dejar que la pastilla consuma hasta el final Que se queme enteramente Y lo dejas 15 minutos y el aviario tal cual, inmaculado, sin tocar No tengáis miedo cuando pasen los 15 minutos de entrar dentro, inhalar el humo Hasta donde yo sé no nos hace ningún daño De hecho si hiciera daño estaríamos haciendo daño primeramente a nuestros pájaros Cosa que ninguno quiere, por supuesto ¿Y qué podéis notar en vuestras aves cuando empieza a salir humo? Porque es una pregunta pertinente, ¿no? ¿Los pájaros cómo reaccionan? Bueno, inicialmente no muy bien, no os voy a engañar Inicialmente ellos, su instinto es ven humo Y es como nosotros vemos humo como si fuera fuego Y entran ahí un poco en el estrés Vale, pues luego tú te apartes de ahí, cierras todo Siempre habrá alguno más estresado Que lo notas en la voladera o jaula Intentando volar de un lado al otro Pero bueno, nunca he tenido disgustos por culpa de esto Ninguno que se hiciera ningún naño específico por culpa de esto Y la verdad que me gustó el resultado O tampoco os voy a afirmar al 100% Que me va a eliminar algún problema futuro Pero bueno, nunca es de más Yo es más, lo hago más por el tema de moscas, mosquitos, ácaros Va más bien ahí que no por el trato respiratorio del gilgero en sí O del canario que está O negrito de Bolívar, el que sea Pero daño no los hace El olor es bueno Y como os dije antes No vi nada en negativo en los pájaros por hacer esto Ya lo hice otros años Repito, no lo hice consecutivamente Más por descuido mío que otra cosa Pero bueno, este año me acordé y lo hice Normalmente lo hago ahora Más o menos cuando estaba finalizando la muda Y después suelo hacer otra vez a inicio de año Compañeros, si tenéis alguna duda de cómo utilizo este producto Queréis saber algo más en detalle, etc No tengáis ningún problema en escribir en comentario Te vuelvo a recordar Si aún no estás suscrito al canal Suscríbete al canal Activa las notificaciones Deja tu me gusta Y participa en el canal Vamos a hacer de este canal Un canal referente Para ayudar a todos aquellos que están empezando Como aquellos que ya tenemos giljeros Y nada, cada uno intentará aportar su granito de arena Para que podamos disfrutar de estos pájaros Lo mejor posible ¿De acuerdo? Nada, hasta la próxima